La 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 Llea La 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 Llea La La Llea La La Llea Hay canciones y hay momentos Yo no sé cómo explicar Que es la voz un instrumento Que no puedo controlar Que llamas del infinito Nos atrapa el corazón Es un solo sentimiento La platea y la voz La 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 Llea La 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 Llea La 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 Llea La La Llea La La Llea La La Llea Hay canciones y hay momentos que la voz es de raíz No sé si cuando estoy triste o si cuando estoy feliz Solo sé que hay momentos para unirse a una canción Y de hacer tal casamiento vive nuestra profesión Solo sé que hay momentos para unirse a una canción Y de hacer tal casamiento vive nuestra profesión Y de hacer tal casamiento vive nuestra profesión Y de hacer tal casamiento vive nuestra profesión ¡Gracias!